Hoy en Tal Cual, junto a Claudio Moreno, hablaremos, Pati, de los artistas, el ego que a veces los nubla. Exactamente, a veces se van por otro camino. Vamos a hablar del angelón y de sexualidad a los 70. No se pierda Tal Cual. Nos vemos. Chévere, chévere. Chévere, 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 chévere. Pero nací así el puma. Sí, pues, ese era. Pero yo soy un puma. Pero yo soy un puma. Joder, soy un puma. No tenía el pásaro todo en ropa. No tiene ni rido el pájaro. No mires, no mires, el menos el pájaro. Porque el pájaro aún tiene su encanto. A ver, vamos por partes ¿Sabes qué? Creo que lo más conveniente Saludar primero Es saludar Es saludar a nuestro público Saludarnos entre nosotros Como están Espero que hayan tenido Un lindo día A nuestro público Que es tan fiel y tan leal Y que nos ve todos los días No solamente en Chile Como digo siempre Sino que a través del mundo Nos llegan cosas tan lindas De distintas partes Que nos ven Exactamente Oye, pero es importante ¿A qué le pidió la tachuela La camiseta La camiseta La camiseta ¡Llama! ¿Eso para quién es? Perdón, ¿para Patricia? Dicen que la camiseta No entendí Tú hiciste imbécil Yo te iba a decir ¡Qué linda mandarina! Eso yo iba a decir Mira Y le hace fuego Ah, pero que bien combinada Sí, mira Lo mismo Esto, esto Mira que lindo Es el día del calzado A ver, igual Está muy combinado No, las mías son zapatillas Muy simple Oye, perdón Antes de entrar en Yo creo que lo mejor aquí Cuando pasan este tipo de polémica Sí, señor Es que la persona La primera fuente Lo aclare Es por eso que a partir de este momento Señora, señor Sírvanse a conectar Porque comenzamos Una cadena nacional Donde la Otrora Comandante en jefa Del batallón Número uno ¿Número uno y de oro? No, ya viene el dos Ah, qué bien ¿Y dónde está el uno? No, no, no Viene el tres ¿Y el uno? El uno está en la serena Ya preparando La función de mañana Que estábamos a la hora No te lo puedo decir Pero estoy en el joy de Coquimbo Que entre el batallón Entonces preparamos el batallón Hace su ingreso El batallón número tres De Curacabí Así es Para que la comandante en jefa Patricia Maldonado Haga sus aclaraciones Aquí en cámara Con respecto al encuentro Que ha tenido Con José Luis Rodríguez Dueño de ti Por favor Dueño de qué Dueño de nada Uy, perdón Quiero decir Aló Quiero decir que El batallón número tres Oye, el caballero No me alcanzó La plata para cubrir ¿Es no vidente? Se perdió y entró Perdón ¿Qué hace José Feliciano aquí? Se perdió y entró al estudio El batallón número uno Ya dije que está en la serena El batallón dos Bueno, dos Lo mandé A Coyhaique A Coyhaique Y el batallón número tres Es lo que me queda de plata Esto es lo que va quedando ya Pero tiene buena pinta el hombre Pero un momentito Que me tengo que hacer La aclaración Por favor Sírvanse a conectar A continuación Los canales de televisión Se unen En cadena nacional Para escuchar la voz De quien es La actual Comandanta En jefe Del batallón Número tres De Curacabí Adelante Estamos transmitiendo Carlos Núñez Núñez CNN Para todo Para toda Latinoamérica Y el resto del mundo Se dirige a ustedes La comandante en jefe De todas las ramas De todo el mundo De los ejércitos La señora Patricia Mardonado Sobapati La escuchamos Atentamente Lorea José Miguel José Miguel Triquiño Seriedad Déntrate Seriedad Por eso Gánate aquí Exacto Compateotas todos Les quiero comunicar Que mañana Estaré en el Enjoy De Coquimbo Si no me equivoco A las 21 horas Con el monólogo Diálogo Momia Lía Y qué Eso El día Sábado 10 Compatriotas Estoy En Chiloé Casino Enjoy No se olviden Correcto No se olviden Que no se mueve Ni una sola hoja Sin que yo no lo sepa No se mueve Ni una palma Sábado 10 Febrero Chiloé Casino Enjoy Posterior tengo Lunes 12 Gústele que le guste Y gústele que le diga Eso Eso es mío Febrero Pucón Casino Enjoy Excelente Se puede retirar Oye pero espérate Espérate Yo lo llevo Porque Es que ya no está Viendo ya el pobre Oye Pati Pero no aclaraste Al final Bueno Vamos al grano Es verdad que te encontraste Te encontraste En donde Con el Puma Vamos a hablar Esto de con Claudio Moreno Vamos a hablar La agonía De Adelaide Delon Sí pero más ratito Vamos directo al hueso Lo que la gente quiere saber Señora ¿Quieres saber El encuentro de la Pati Con el Puma? Sí Sí pues Que cuenta No he tenido Ningún encuentro Cuenta Cuenta Mira Lo que pasa es que yo En la semana Que ahora que recién pasa ¿Cuándo estuve yo en Los Ángeles? Ya se me olvida La semana pasada La semana pasada El jueves ¿El jueves? Sí Si tú lo dices El jueves Es que ya te lo juro que era tanto, 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 que había pillado la fesa. Bueno, llegó al aeropuerto. ¿Cómo dura tú? ¿Llevenino Benítez? Sí, mucha gente, hay que decir nada, mucha gente. Mucha gente, sí. ¿Velano? Claro, viajando. Y el manager, que es Mauricio, cita mucho antes de la hora de partida, porque tomamos desayuno al aeropuerto. Es para evitar que nadie llegue a casa. Y además, con la comitiva que andáis, para que todos alcancen a llegar. El bus está todo organizado. Nueve personas viajamos. Resultado, que nos sentamos a tomar desayuno, como lo hace más, pero justamente para que no se ocurra esto de que está por bloque. Los chiquillos que se dedican a esto viajan juntos. Nosotros, los que actuamos, viajamos también juntos, pero en otro móvil, digamos. ¿Ok? Y vamos todos a la misma hora. Convergimos, convergimos, convergimos a la misma hora. Nos sentamos, yo me pedí un tecito. Y en eso viene una señora. Y me dice, ¿cómo le va, Patricia? Buenos días. ¿Cómo estás, señora Buenas Ríos? ¡Contentita debe estar! Ah, sí, mira tú, qué desafiante. Sí, y ni la conocía. ¡Eso! Y me dio risa la forma en que lo dijo. ¡Debe estar contentita! ¡Mira lo que va a hacer! Son de esas personas que quieren ser graciosas. ¡Claro! ¡Claro, claro! Y le digo, yo pensando en que todo el grupo que anda con mis poleras, que la gente los mire y todo lo demás, pensé que era por eso. Digo, sí, contenta. Me imagino, me dijo, porque abajo ya nos dimos cuenta quién estaba. Y tú dijiste, no, qué abajo de quién, nada de quién. ¿No te empezaste a sacar cuentas? ¿Quién era? Claro, conocido, yo dije, imposible. Ya. La gente mía se ha parecido desconocida. Desconocía, sí. Qué raro abajo quién estaba. ¡Puta, no hagan eso, cabrón! Es que me, me, pobre, 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 tiene ni una expresión que ver en ningún lío. La rabia, weón. Oye, sí. Entonces, ya. Entonces, resultado. No te toques. ¿Qué me gusta? ¿Por qué te toca? Se toca al aire, weón. ¿Has visto una mujer que se toque al aire? Pero es que vio al puma y... Ah, y se empezó a tocar. Sí. Perdona, perdona, Padre. Yo creo que el tipo de humor que está usando José Miguel no es el apropiado. Pero es que te diste... O sea, perdóname. Debo ser súper... Es un ratón de acequia. Porque tú tenés ese respeto, Patricia. Y yo, si vengo acá, es justamente para proteger tus intereses. Pero tú mismo estabas haciendo lo mismo recién, riéndote y diciendo que estabas celebrando que se tocara. Exactamente. ¿Te das cuenta que él se ríe y después...? Ok. Entonces, lo llevo a la señora. Si estoy contenta, estoy con mi grupo. No, pues me dijo. Se bajó hasta el puma. ¡Oh, no! Yo pude haberle contestado una tontera, en realidad, pero... Pero, como todos empezaron a reírse, incluyendo los de las mesas de los lados... Y yo, ¿qué es lo que se ha hecho? Y yo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡Ojalá! Entonces, resultado estúpido. Me la dejaste rebotando, huevonao. Ya, descuénteme. Ya, llevo 500 lucas ya. ¿Quién es de la huevonao? Vos pocos. Ah, fue el que quería saber. Ya. Entonces, todos empezaron a agarrar papas. Ya. Y yo no tenía idea. Yo dije, ojalá que este señor no suba a donde estoy yo, porque hay que a la cagada. Métale celulares, que si no... Afortunadamente, afortunadamente, no nos tomamos. No se tomaba. Oiga, señora, yo soy víctima de Cagüine. Este caballero, igual, yo lo conocí en Viña cuando participábamos en el festival. Los dos participábamos. Era bien rico. Era rico. Era el año 71, ¿no? No, era el año 75. Oye, lo que tiene que haber... El vino cuando se topó en junio. No, pero eso fue cuando ya el artista. Era ya famoso. El primer... Él participó después el Cristina Basant. No, no, que estoy con un problema. Pero la primera vez que se encuentra, estoy con un problema en la muñeca. La primera vez que se encuentra, fue el año 75. Sigue, sigue, sigue. Pero era más chico, ¿no? Era más chico. 75. 75. Y ya era conocido por la televisión. No, 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 no. Posteriormente, se da Cristina Basant. Vas a perder la cabeza por tu amor. Y la perdió. Entonces... Te gusta. Como diría un amigo, te gusta. Te gusta. Entonces, ahí se hace... Él era casado con la Lila Murillo. Que ella era la famosa, la actriz famosa en Venezuela. Era ella. Y este señor era un señor común y corriente. Sí. Y que tocó la suerte de que cantó y quedó la cagada y actuó y lo hizo muy bien. Ustedes dos muy jóvenes. Jóvenes. Jóvenes, jóvenes. O sea... A ver, yo tengo 73. Él debe tener con... Juega 74, 75. Por ahí. Pero tú, el 75, tenés que haber tenido veintitantos años. Veinticinco años, pues. ¿Cuánto? Veinticinco. Veinticinco. En su mejor momento. Esa foto de las caderas. Esa es, pues. Esa es. Y yo la vi en persona. En esa época. Y me pasaron cosas. Ah, claro. Y tú tenés 61, pues. ¿Tú te acordás de la Patti cuando eras joven? ¿De quién? ¿De qué Patti? De la Patti Maldonado, pues. De la Patti Maldonado. ¿La que canta? Sí, pues. Ah, sí. No, pero tengo buena memoria yo. Sí, pues. ¿Te acordás cuando eras joven? No, yo me acuerdo. ¿Vas a seguir viniendo los días viernes? Yo trabajé con ella. No, como decir. ¿Queréis seguir viniendo los días viernes? ¿Queréis ir a la gira? Yo trabajé con ella. Y la Patti era... Era muy rica. Oye, muy simpática. Oye, soy rica en colesterol y en grasa, güey. Hoy sigues siendo rica en colesterol. ¿Y vos qué te crees joven? No, tampoco. Lo que quiero decir, al contrario. Que en esa época son dos artistas que venían por el hambre y las ganas de triunfar. Emergentes. Con el hambre. Con el hambre. Volver consolidado ya en otras estaturas. Y con deseo. Claro. Bueno, sin mucho deseo. Triunfar. Sí, señor. Con muchas ganas. Se juntaba la gente en el Hotel O'Higgins en esa época. Bueno, el Hotel O'Higgins era el refugio de muchas cosas. ¿Ah, sí? Ahí, claro. ¡Upa! Ahí pasaron cosas muy increíbles, güey. Un saludo a la Raquel que nos está viendo. Sí, un abrazo para la vieja. Que te queremos vieja. Te queremos vieja. Te echamos más de menos que la cresta veterana. Exactamente. Te lo digo de corazón. En el Hotel O'Higgins se encontró Patricia con la mujer biónica que calzaba 48. Exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. Era muy agradable. Y también me encontré que vamos a tocar el tema, también eso más adelante. Me encontré con un gran artista, un gran artista, que es Rafael. Pero hay que reconocer que el caballero es gran artista. Gran artista. Gran artista. Porque su carácter es muy... ¿Era como collar de melones en esa época? Como un collar de rieles. Como un tanque a pedales. Era como un collar de durmientes. No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Qué terrible. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es un buen tema a los vivos. A tratar por... ¿Sabes tú por qué? Te digo... ¿Cómo saliste jugando? Yo creo... Yo creo... ¿Cómo saliste jugando? Que cuando el artista se... Totalmente. Yo no soy huevona yo. Vieja cerebro, no huevona. ¿Cómo sale jugando? Como conche cabrón. Como conche cabrón. Me recordó el Brasil del año 62. Te dio la atención. Pero impresionante. Oye. Mira. Eso es... No, pero eso ya años 80, ¿no? Yo creo que tiene unos ojos muy llamativos para ti. ¿Ah? Unos ojos muy atractivos, ¿no? Sí. Era muy atractivo. El hombre alto. Sí. Era como sensualote. Así como el hombre... Movimiento. Movimiento. Movimiento pélvico. Marallo. Loco. Tú estabas también alojadas en los Higgins. En ese... ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! Es verdad. En los de los Higgins... ¡Oh! En los de los Higgins se pasaban cosas. ¡Tú qué sois! En la noche... En la noche había un bar. Todo pasando en el bar. Entonces, de repente, tú te veís como uno le hacía señal al otro. ¡Todo! Sí. Y así como... ¡Claro! ¡Hacía unas paletas! ¡Hacía unas llaves! ¡Así! ¡Es verdad! Y la puerta de la llave... Esta llave era así, esta llave... Y tú lo dejabas ahí, ahí el llavero. Y te iba ahí. Y te iba ahí. ¡Claro! Pero me han contado eso a mí. Sí, no. Así sea. Así sea. Entonces, ahí... Y lo vio en otras personas. Claro. Dicen que aún hay vestigios. En la pieza 262. Hay una llave que todavía... Hay una llave que todavía no la encuentran. Nadie la... Y la cosa de madera quedó partida. Hasta eso se partió. Se torció. Se torció, efectivamente. Bueno, jóvenes, ¿por qué no? Exactamente. ¿Cuál era el problema? Higienuo. No. Exactamente. Ah, Rafael. Por eso ya he contado. Bueno, de Rafael te digo, yo tengo la mejor impresión, creo que es un tema bueno a notar. Que creo que como artista, nadie puede decir nada. No. O sea, perdón. Si bien es cierto... Dígan lo que diga. Mira, sí. Estoy hablando en serio, cuando te lo digo al tío. Pero Patricia, ¿por qué? ¡Lo que diga! Esto es... Por eso no hablo nada. No. No hablo ustedes. Y hagan la estupidez. No. Como que nos duran cinco años. ¿Te das cuenta lo que provoca en la señora? Lo que cuesta que enganche con los temas. Y tú, dale con aportillárselos. Si yo lo digo clarísimo. Estoy diciendo... Santiago. ¿Quieren que comente o no comente? Mi amor, respire. Rafael. Rafael. Perdona. Hace rato. O yo vengo a las 10 de la noche a parar el video. ¿A quién prefieres? ¿A Claudio Moreno o a Dino Gordillo? Dino Gordillo. Vamos a llamar a todos estos tardos y te queremos agradecer tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias Santiago. Lorea. Ahora. Dejémosle hablar. Dejémosle hablar. Me convidieron un poquito de bebida. Tengo fatiga. ¿Qué le bebida? Por favor. No te vayas a hinchar. El gas es horrible, pero algo dulce. Oye. Mira. El era... A ver. Si tú lo ves hoy día un poquito... Porque es normal. Es normal. Piensa que está trasplantado. Hay un montón de cosas que él tiene en contra, ¿verdad? Tal vez no está en su mejor momento artístico. Un diente menos. Un momentito. Sí. Eso fue terrible. Pero respetemos la calidad del video. La trayectoria. Pero estoy hablando ya de la parte humana. Yo de verdad que me disolucioné mucho de él cuando lo conocí. Primero que el trato que tú tenías con la gente que servía. Era terrible. Entonces ahí es cuando uno dice... ¿Qué pensará un artista que actúa de esa manera? Que no se va a morir. Claro. Mira. Nosotros tenemos... Nosotros que estamos aquí, hay dos cosas que tenemos en común. Quedamos o no quedamos. Dos. Dos cosas. Tres. Tres. La muerte. Inevitable. Inevitable. Para todos. O te ponen un cajón y te vas a podrir. O te ponen una ánfora y te van a dejar en cualquier parte. Esas tres cosas las tenemos aseguradas. Quieras o no quieras. No hay nada más seguro que lo que estoy hablando. No es un invento. Entonces mi pregunta es... Estos artistas así, tan grandes, que son tan... No pensarán eso, que se van a morir o que se van a podrir o que van a quedar en una ánfora. Te lo contesto en 20 segundos, Pati. Yo también. Muy bien. Heineken celebrares 150 años de la perfecta serve. It should be served in its purest form. More ice. Pour at 45 degree angle and sculpt to perfection. Vamos a traer la bebida y ya le vamos a poner un poquito de azúcar a por el gas, que nos da un poco de nervio. Después de la radio, la victoria de la radio. Oye, no, pero es verdad lo que tú decís. Como artistas que fueron demasiado... ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál habría sido el nivel de idolatría que pueda generar una persona que se le pegue, que se transforme y se ponga distincente? Y que se sienta como un arte superior. Dios, pero ojo, no es solamente los grandes artistas. Hay personas que no son artistas y son iguales. ¿En serio? Ay, niño, yo lo te digo una buena vez. Que gana que pongan un ejemplo. Que llegue para una teletón. No, vamos a ver que el chileno se convierte en un... No, pero no artistas comunicadores, por ejemplo. Un artista chilena, cantante, entró al caopolicán con guardia. Pero guardia, guardia. O sea, por favor, no te acerques, no te acerques. No, qué hora. Y yo dije, veo a mí misma y a aquel le ganó el paño, le dije yo que viene con un guardia. Ella acertó, pero venía de México. Y los guardias. No. Nos cagamos todos de la risa, po. Ahí eran todos Dolores. Y no se acercaba a nadie. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Mi pregunta es, estos artistas, que no solamente le ha pasado a Rafael, que le ha pasado a muchos más. ¿No pensarán en eso en algún momento determinado? ¿O no? Yo creo que no porque sean enfermales. No, es que nadie... Porque pueden quedar, ¿cachai? Es que nadie piensa que se va a morir. Todos decimos que nos vamos a morir algún día, pero nadie piensa que se va a morir. Pero lo decimos. Gracias, mi cielo. Te amo, te amo, te amo. Y con respecto a los guardias, ojo, tú también andas con guardias. Y con tres batallones. Sí, correcto. Ahora, que te vayan a defender, no sé. Así como que echen el cuerpo. Que echen el cuerpo. ¿Qué te pasa? No, no. Pero una vez lo hizo así. No te confíes. No, 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 señor. Un elemento disuasivo. No te confíes. Ya. Pero bueno. No, ya no. La patilla no cocina. No, pero son buenas. Yo los amo. Más que batallón son como, no sé, como que la cuidan, la quieren, le hacen cariño, la regalcían. Adoro, los adoro, los adoro. Están pendientes. Sí, güey. ¿Estás? No. Estás mariconeando aquí. Es como la Virgen de Andacoyo, la llevan en andas. ¿Cachai? Es una procesión. Pero si imagínate, se le ensuza el zapato y hay cuatro. Sacándole brillo al zapato. No, si están los tenis bien entrenados, te voy a decir. Los tenis bien entrenados, te voy a decir. Los tenis bien entrenados, te voy a decir. Son buenas personas. Sacoteemos, sacoteemos. Son buenas personas. Es un problema más interesante. Te quiero decir algo con respecto a lo que estás hablando. Yo creo que los artistas, por ejemplo, un Julio Iglesias en su pic. Te estoy hablando a los 30 años. Un Rafael en su pic. Un Juan Gabriel en su pic. Tiene que haber sido tanto el nivel de fervor, que son gallos que dicen, yo estoy a otro nivel. Y después se vuelven locos, como el caso Michael Jackson, que mira cómo terminó, por maldó. Yo creo que hay un problema, hay un problema. Hay un problema, no sé cómo analizarlo, pero Glenn Miller, me imagino que ya alguna educación está entrado en la parte musical. Vino a Chile, en esos años estaba el bien bombón. Mi padre era detective en esos años. Y se fue caminando para el pollo dorado porque le dijeron que al frente había un bolito. Vamos a comer algo chileno. Caminó por la calle y Glenn Miller venía del mundo, entiendenme lo bien. O sea, era una wea allá, pero hasta el día de hoy, mundialmente, mundial, mundial. Y venía mi padre de ronda y ve a este ídolo, por cierto, de esta orquesta maravillosa, famosa. Se acerca, no hablando mucho inglés, muy poco. Y el tipo le dijo, ¿cuál es el problema? Ven para acá, ven para acá, sáquete la foto. Mi papá se quedó con una imagen de ese hombre, maravillosa, pero maravillosa. O sea, era Glenn Miller, hija, Glenn Miller, una cosa que era inalcanzable. El tipo de una tranquilidad, de una humildad y de una humildad, sencillez. Es que Glenn Miller tenía su hija. Que sabe, 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 sabe. Oye, no, pero en serio, yo me acuerdo, bueno, no sé, la imagen más cercana a eso de haber sido cuando Bill Clinton se fue a tomar una bebida, ¿te acuerdas tú? Correcto, correcto. Y quedó hasta el día de hoy la picada de mi compadre Clinton, o la picada de Clinton, no sé cómo se llama, y quedó la bebida que ya está, ya va quedando poquitito. Fue, cruzó, el presidente de Estados Unidos, eso es increíble. Mira, es que si hablamos del presidente de Estados Unidos, es distinto. Porque él tiene que tener extrema seguridad. Absoluta. Porque es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Pero Rafael no es el presidente de los Estados Unidos. Es un ser humano común y corriente, que canta maravilloso, que es un tremendo artista. Y entonces cuando viene el garzón, yo no me olvidaba de eso, estaba la mujer biónica. También. Ella lo miraba como un poquito raro, ¿no? No era tan, porque ella venía también de esta serie que era famosa. Del boom. Imagínate lo que ha sido en Los Ángeles, claro. Y de Estados Unidos. Entonces, hey, pues venga y limpiame la mesa aquí. A mí no se me pone la mesa así. Y dije, ¿cómo no la pone la mesa? Te voy a ponerse al arreglo. Así hablaba. Entonces, ah, me patió. La gente se acerca. No, no, no. Tengo esa impresión. Vuelvo a repetir. Insisto. A lo mejor estaba en un pésimo momento. No importa. Pero tú no tienes por qué desquitarte con la gente. Y menos con la gente que te atiende. Exacto. Menos con la gente que te atiende. Ser gentil. Dar las gracias. Y eso hizo que me disilusionara de él como persona. Porque yo sigo siendo un amante de Rafael. ¿Y por qué tocó el tema de Rafael hoy día? Porque él dice, moriré siendo artista. Lo apoyo plenamente. En eso sí. Lo apoyo plenamente. Pensé que eras tú la que había hecho la declaración. Te juro. Porque la patria también. Tú vas a morir arriba de un escenario. Hay gente que es así. Y eso lo encuentro también como amo tanto. No lo critico. Encuentro que es amo tanto lo que hago. Que estoy dispuesto a morir arriba de un escenario. ¿Cachai? Es que uno igual no se ve en otro escenario. Dame medio segundo. Vamos a seguir hablando. Pero antes les quiero dar un buen consejo. Si tú quieres ser un profesional de la belleza. Academia Pichara es tu mejor opción. Matriculate para marzo del 2024. Los cursos de formación como manicure profesional. Maquillaje profesional. Pestañas integrales. Depilación profesional. En Academia Pichara la belleza es nuestra pasión. Y la excelencia es nuestro compromiso. Tenemos tres sedes. Santiago, Viña del Mar y Concepción. Nuestros profesionales van a aplicar las tendencias y metodologías más actualizadas de la industria. Estamos listos para impulsarte hacia el éxito. No dejes pasar esta oportunidad única de convertirte en un experto en belleza. Únete a Academia Pichara y deja que tu talento brille. Si quieres más información, a AcademiaPichara.cl o en arroba Academia Pichara. Bueno, nos vemos ahora. Pequilla pausa comercial y seguiremos hablando de este tema que está súper interesante. Es un bonito tema. Todos los días de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulos Treno, obviamente por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. El Festival de la Canción llega a TVMás. Comentando en vivo y en directo el lado B del festival. Todos los detalles, lo que no se vio. Hay problemas de sonido. ¿A dónde? Ahora empezaron a pifiar. Yo creo que el monstruo esta noche se manifiesta con ella. Viernes 23 de febrero a las 6 y media de la tarde. Porque TVMás está en pleno Festival de Viña del Mar. Tenemos móviles desplegados. Solo por TVMás. ¿Te viste en cuenta cosas que Illicit se renovó antes era así, mira? Sí. Y ahora se encuentra así. Claro, Pati, porque cambió su imagen y mejoró su fórmula que cuida tu cabello. Pero eso no es todo. Su nuevo tratamiento ahora con ácido hialurónico hidrata y rejuvenece la fibra capilar, dejando tu cabello más sano y con un rico aroma. Es tiempo de tener el cabello que quieres. Con Illicit Coloración, tener un pelo saludable con 100% cobertura de canas es posible. Prueba Illicit. Pruebala en los mejores principales supermercados del país. ¿Qué te parece? Maravilloso. Farmacias y supermercados del país. Eso, farmacias y supermercados. Patita, 20 segundos y seguimos hablando de Rafael. Muy bien, señor. Esta temporada te presentamos un mix tan rico que cuando lo pruebes... Tiene raro sabor tus momentos. Prueba la nueva Stones Mango. Una mezcla de cerveza y mango. El mix perfecto de esta temporada. Stones, expertos en mix. Ah, cómo... Sí, que estábamos conversando. Esto pasa en este programa. Uno se pone a conversar después. Rafael, oye, vamos a ir a la negociación tuya, pero quiero seguir con el tema, Rafael, porque Rafael, en el fondo, hace esta declaración donde se refiere a su retiro. Claro. Como que le preguntan por el posible retiro. Tenemos las declaraciones, ¿no? Mira. Naturalmente, cada uno elige su forma de empezar y su forma de terminar. Lo que sí te digo es, yo no me voy a retirar nunca. Jamás. Naturalmente, yo entiendo que un día me tendré que marchar a mi casa. Pero yo no pronunciaré la palabra retiro, porque yo moriré artista. Ya no me voy a retirar de nada. Me retirarán. Me tendré que ir, pero será porque me ponga malo y me vaya a marchar de verdad. Eso es todo. Pero yo no me iré, no lo consigo. No tengo la valentía de irme, que es un acto de valor tremendo. Ni puedo hacer una gira de despedida, porque estaría llorando todo el día. Claro, porque me van a tener que retirar, ¿cachai? Ahora la pregunta del millón es la siguiente. Uno como cantante se da cuenta cuando la voz ya empieza a flaquear. Claro. Indiscutiblemente. Que tú busques, ¿no es cierto? Cosas interesantes, sobre todo cuando tienes técnicas. Cuando has aprendido canto, has estado de ofendiatría. Todas esas cosas que uno aprende con el tiempo. Yo estudié canto con una gran cantante. Y me cuidé muchísimo la voz también. Pero uno se da cuenta que ya, por ejemplo, no podés cantar en el mismo tono. Exacto. Estás loco, papá. Empezar ya a mover, a dibujar. Estás loco, vaya a comar. Entonces, ¿qué haces tú? Te vas cambiando. Antes cantáis aquí arriba, aquí cantáis. Para que la gente supiera el manso bozarrón. Pero uno que no es tanta, mijita, y que quiere seguir en el escenario. Pi, pirin, pi, pirin, pi, pirin, pi, pirin, pi, pirin, pi. Te bajáis. Y empezáis a bajar los tonos y empezáis a cantar en tomos cómodos. Pero curiosamente, yo no sé qué pasa. Hay artistas que no se convencen de eso. Y quieren seguir cantando. Y tú los ves en la televisión con la yugular aquí, así. Sí, un cordón de teléfono. Cordón de teléfono. Y aparte de eso, desafinado. O sea, ¿qué cuesta? Estoy viejo, todos envejecen. Acomodemos. Mi pregunta es, yo no he visto ni un recital último de Rafael. ¿Cómo está cantando? No tengo idea. Yo no lo he visto. O sea, lo trajeron hasta hace unos años. Vino al Festival de Viña. Yo te iba a preguntar a propósito, en Chile. Porque tenemos en Chile todavía artistas de la nueva ola que siguen cantando. No sé. Por ejemplo, yo me tocó ver... Haber estado hace unos 5, 6 años con Buddy Richard. Y Buddy Richard cantando impecable. Hasta hace 6 años. Hoy día no lo he visto, pero Buddy debe llegar cuántos años a realizar el escenario. Tampoco lo tiene idea. ¿Cachai? Mira, a mí me llamó la atención, y me llama la atención, la calidad vocal que aún mantiene casi intacta, voy a hablar de otro artista de otro país, Tom Jones. O sea, tú lo escuchas cantar del aire. Impresionante. Y tú decís, bueno, tiene 80 y tantos años. Y el loco canta igual. Pocas veces. Pocas veces que mantienen la misma voz. Lo que sí hace es que ahora dibuja un poco, cambia el polio a la rueda. Pero suena igual, suena igual. Bueno, tenías el caso de Pedro Vargas, para la que no nos conoce, un tremendo cantante mexicano. Claro que él siempre cantó igual. Siempre cantó. Cantó aquí, 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 aquí. Y suave, ¿ah? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera. Sin, 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 ¡ah! Claro. Se mantuvo siempre impecable. Claro. Hasta los 90 años. Sí, pues. Bueno, hay artistas que son, yo pensaba, ¿quién más podría ser como, que dijera como Tom Jones? Porque ya, obviamente, va a pasar. ¿Cómo se llama esta, Pablo, ayúdame, la que acaba de grabar de nuevo la misma canción de Navidad que la grabó? La Brenda Lee. La Brenda Lee. Es un inglés mío que yo inventé a los ocho años. Eso es, tú eres chica. Es un inglés mío que yo inventé. Muy bien. Bueno, amigos, amigo. Si ustedes quieren aprender inglés. Vaya, Instituto Chileno Británico de Cultura. Entrega los mejores cosas. Pesadio, la niña. El mejor recurso. Oye, no, pero ¿sabes qué? Ella grabó ahora la misma canción que grabó a los 13 años. La grabó ahora y el registro, te juro, es idéntico para ti. A ver. No sé cómo lo ha logrado, pero se escucha igual. Y, de hecho, llegó al número uno en los rankings. Superó a Mariah Carey. Superó a Mariah Carey. Superó a Mariah Carey. No sé cómo va. Y con ritmo, y con salsa, y con cuento, la vida canta. Muy bien, muy bien, muy bien. No todo, no todo. No, pero nosotros estamos derivando a otra conversación. Yo tuve una suerte enorme de haber estado en Estados Unidos en una época maravillosa de mi vida. Haber tenido una linda relación con Olga Guillot. De hecho, para que tú sepas, ella la alojé en mi casa, ella estuvo en mi casa. Ella vino a Canal 7 o a Canal 13, y ella la conocía y ella le dijera... Ya se alojaba en el Carrera. No, le dije, no te lo dijera. Oye, el cerdo, ¿qué está en mi casa? Le gustaba el piscozáguen, como loca. ¿Ah, sí? Bueno, y conversábamos de lo humano y de lo divino. Política, ni te digo cómo hablábamos. Nos hicimos muy amigas. Eso es una tremenda cantante que también se conservó bastante. Pero en el último periodo, ya ella estaba un poquito desgastada, ¿sabes? ¿Pero cuántos años estuvo arriba el escenario? No, estuvo de cara. Oye, Patita, a propósito de eso mismo, yo me acuerdo que se hablaba mucho en esa época. ¿Tú no te sentiste en algún momento como la... ¿Curio chilena? No, no. Es que te voy a sacar por qué. Pero la sucesora, la que iba a seguir los pasos de Olga Aguillo, sí. Porque, mira, por una razón muy simple, es un tema re bueno este, que es, en Chile en esos años, no habían cantantes con la fuerza que yo tenía, ni cantaban cosas como las que yo cantaba. Eran cantantes mucho más suaves, más etéreas. Cantaban, por ejemplo, cantaban a la luz, al sol. Cantaban a la lirianita. Porque el sol se va oyendo con la tarde y el mar toca tus pies. Mira, me salió la frase de la guay. Y yo, cierra la puerta, ven, quiero que hablemos. Junto al lecho que un día fue testigo, cuando una tibia noche en primavera, tu cuerpo fue mío, solo mío, ven. Quedaba la cagada, pues, bueno. Ah, claro. Quedaba la cagada. Entonces, era esa fuerza. Era esa cuestión así. La vieja de gallina. Y la vieja cantaba así. Entonces, ah, la madre maldanada, le invita a la gallo. La guayó, el registro la guayó, y el registro mío es el día y la noche. Tú pones un disco en la guayó, y pones un disco mío, y dices, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Era la fuerza interpretativa. La fuerza interpretativa, claro. Lo otro que tuve la suerte, no ha sido amiga, por favor, no me descarreleo, de haber conocido mucho a Celia Cruz, porque había existido, hoy existe, un negocio en Miami que se llama El Versace. Sí. Ahí rematábamos todo. Ay, todavía existe. En la noche, todavía existe. Así como la casa de cena de Miami. Claro, claro. Tú rematas en la noche, tú vas a actuar, que yo no soy guía, pero rematábamos todos los que trabajábamos allá, terminábamos de trabajar, y quiero que ya te iban a comer alguna cosita, ¿no es cierto? A servirse algo. A tomarse alguna cosita, los músicos, todos los músicos llegaban con su cortebre, al negocio. De repente, pim, una guitarra por allá. Y empezaba esta cosa del canturré, y se armaba una cosa maravillosa. Y muchas veces estuvo la veterana ahí con su marido en cabecina blanca. Claro. Cantar. Era una mujer muy, muy, muy cercana. Porque llegaba al Versace, la Celia Cruz. O sea, ¿era verdad lo que proyectaban en el escenario? Claro. Llegaba ahí. ¡Ey, bien, se me va! Ya, tío, tío, tío. Empezábamos con él. Y ella cantaba y todo, hueleábamos, con todo respeto. Y todo, nos daban las cuatro de la mañana. ¡Chao, nos vemos! Hasta la próxima semana. Pim, 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 pim. Cercana. Yo nunca sentí ni ella esa sensación de que... No, 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 no. Aparte de ahí la mesa y todo, porque viene la Celia Cruz. ¡No! ¡Nada! Ella se integraba. Y la guillo igual. ¡Ese no tiene igual! ¿Cachai? ¿No? Bueno, yo me acuerdo... De hecho, hace un par de días... ...el mismo que creo yo, ¿no? Eh... ¡Aló! ¿Ah? ¿El aló? Sí. ¡Aló! Sabía que se te aparecía de vez en cuando. ¡Aló! Oye, espérate. ¿Por qué voy al tema? Porque partiste con lo de Rafael. Hablabas de la Celia Cruz. Bueno, Carlos Villagrán. El tema de Carlos Villagrán, desde que lo hablamos el otro día... Me he fijado en TikTok. Se hizo trending top. Se hizo como viral en TikTok. Ojalá yo tuviera así... Quiero vivir mis 80 años. ¿Cachai? Entonces sale por TikTok de Carlos Villagrán bailando como baila a los 80 años. Oye, cabrera. Que se hizo una estrella. Oye. Hay personas más jóvenes que hacen otra guada ridícula. Pero eso es otra cosa. Lo importante soy yo, no tú. Exacto. Oye, espérate. ¿Puedes buscar, Pablo, el baile... El viral de Carlos Villagrán. ¿Cómo se mueve a los 80 años? Sí. Entonces todo el mundo te dice... Ojalá yo estuviera así a los 82. Y el gallo mueve, flexi... Hay unos bailes de Jerry Lewis espectaculares. No, es que Jerry Lewis... No, es que Jerry Lewis bailando breakdance en una entrega de reno. Jerry Lewis eran dos metros. No, es que era más gano. Yo amé a ese hombre, pero toda mi vida de cabre que yo seguí. Es como la Lucy Ball. Ah, te recuerdo el show de Lucy Ball. No, 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 no. ¿Epectacular? Mira, cortito lo que voy a contar. Hay una... Ha tenido una serie, la Lucy Ball. ¿El show de Lucy? El show de Lucy. Y tenía una amiga en la que usaba chasquillas y la boca grande como la mía. Así, tremendo dientes. Una amiga. Y un día, está Lucy Ball, que tenía una expresión corporal como la de Jerry Lewis. O sea, una cosa así. Espectacular la mujer. Y está pasando a la aspiradora. Corre la cortina, la primera cortina la corre. Corre el sillón y abre la cortina para pasar a la aspiradora. Pero cuando abre la cortina, afuera, está la Elizabeth Taylor. No. Cánchate el nivel. En un taxi. Perdón, en un auto. Entonces, ¿qué hace ella? Y se va a la cortina porque piensa que está loca. Claro, claro. Y sigue pasando a la aspiradora. Yo con ataque, yo con ataque, con ataque, con ataque. Ya está fuera con una cara la Elizabeth Taylor. Seguimos ya esperando. Cierra la cortina. No, 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 no. No, 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 estoy mal. Esto no puede ser. Va, toma agüita. No, no puede ser. Es su trabajo. Algo me pasa, dice ella, qué sé yo. Listo, ya. No. No, esto fue una visión mía. Yo estoy bien. Estoy normal. Abre la cortina, está Richard Barton. No. Están rotosos. No, no. Cáchate el nivel del programa, papá. No, impresión de producción. Exactamente. Oye. Se va a la cortina. Y llama a la amiga. Aquí está en la otra habitación, para adentro. Ponele Betty. ¡Betty! ¿Qué? Dice la otra. Ven, por favor. Sí. Puedes pasar tu la aspiradora aquí detrás del sillón porque... Ay, yo me siento, vamos a ir al baño. Pasa tú la aspiradora, le dijo por qué. Ya, yo te la paso, no es problema. Pasa la aspiradora. Pero, ¿cómo tiene las cortinas cerradas? Dice ella. No, po. Ven, 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 ven. Abre la cortina y ya está la lista. Taylor contra Richard Barton. No fue. Y la amiga. También se empieza a volver loca. No, no puede ser. No, no, no. No, no, no. No, debe ser que yo no estoy saliendo todos los días a la calle. Algo me está pasando, en el cierre. Abre la cortina y está en ella. A los 30 segundos suena el timbre. Y entra a pedirle un favor Richard Barton con Elizabeth Taylor, que se quedaron en pana. Y ahí se dan cuenta las dos que no están locas. Pero a lo que yo voy, a lo que se derivó la conversación. Mira el nivel de producción que puede tener un canal. Mira el nivel de producción que tenemos nosotros, que inventamos dos veces. Y ya este huevo. ¡Cáchate por nivel! Imagínate. Y pasean un huevo por atrás. Y hacen el rinito. Oye. Claro. Y por mí uno. Yo no sé por qué entró. Yo voy a preguntar. Nadie sabe. Sálgale a qué me voy a preguntar. En unos 30 segundos lo vamos a ver igual. Pero lo voy a matar. Los sabores de la amistad. ¡Oh, increíble! Bueno, esa es la producción. De hecho, es lo cercano a lo que hace Jimmy Fallon, Graham Norton, en otros países. Pero acá nosotros no tenemos... Perdón, la derivamos a una conversación de espectáculos en Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos es el padre de los shows. Es el padre del espectáculo. El show business. Claro, las mejores comedias musicales de donde han salido. Igual ellos mismos potencian además su star system. Porque nosotros acá tendríamos un star system como para poder hacer ese tipo de programas. No, porque aquí, mira, mira. ¿Porque quién es nuestro...? Mira, aquí tú haces un espectáculo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Dilo como... Ya, yo hice un... Yo tuve una caída. En todas las cafés con el que he hecho. Sí. Yo no me puedo jagar, siempre me fue bien. Pero hubo uno que me fue como a las bolas. Con todo el respeto del mundo. ¿Pueden ser las bolas de cristal, señora? Sí, señora, exacto. ¿Ya, pues señora? Exacto. ¿Pueden ser las bolas que cuelgan aquí? ¿Por qué tienen que ser las bolas de las bolas? Las de dichat. 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 Las de dichat, claro. Claro. Por ser. ¿Por qué tienen que ser las bolas? A las cuales todos están... Sí, es verdad. Correcto. Ya, tuve una caída en uno. Tuve una caída en uno porque se me ocurrió contratar a muchos rostros, si bien es el el alto famoso. ¿El alto famoso? Todos. Entonces, tú estabas ahí. Sí. Pero no fracasó. No fracasó por mí. Bueno. Éramos como diez famosos. Sí, pero... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú dices, yo le voy a pagar diez pesos a viñuelas. ¿Diez? ¿Diez me pagaba? Ya. Pero yo tengo entonces, yo quiero ganar lo mismo. Y yo quiero ganar lo mismo. Y yo quiero ganar lo mismo. Yo hago cosas mejores. Entonces, los números nos daban... Cuando yo conversaba con la gente y les explicaba, yo me decía, chiquillo, lleguemos a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo, vamos a pasar el año trabajando. El año. Es verdad. Porque yo tenía muchas ofertas. Pero el presupuesto... Pero el presupuesto... Y podíais dar la vuelta todo el año. Correcto. ¿Por qué las indomables fueron éxito en el teatro y no en la televisión? No, es que me emocioné a hacer la televisión. Porque en la televisión nunca nos pudo juntar. No, porque eran muy caras. Eramos muy caras. Claro. Demasiado caras. Nos podíamos juntar las cuatro. La Pamela Díaz, la doctora Cordero, la Anaquén y yo. Imposible. Pero ya las juntaron en escenario. Claro. Es que hay distintos. Hay distintos. Como los actores que ganan mucha plata en las teleseries, pero que hacen obras de trato y saben que no van a ganar lo mismo si no lo hacen por... Pero además es que mucha gente no entiende que a veces no hacer televisión es también priorizar lo que haces en vivo. Es que lo que pasa es que... Porque tú ganan mucho más haciendo vivos que quemar una rutina en televisión. Sí, pero además yo creo que también para los actores hay un sabor especial cuando de estar arriba del escenario. Que es distinto al de las teleseries, la cámara, la gráfica. Ahora, el escenario tiene un atractivo que yo diría... Y lo voy a decir bien, en serio, el escenario tiene un atractivo que debe ser como consumir droga, con todo el respeto del mundo. Es una adicción. Para mí, imagínate que yo me acepto el 9 de junio y a los 10 días sin autorización médica. O sea, por favor, tienes un mes, un mes en tu casa. Levántate lo menos posible. Vas a caminar tanto rato en el día y después vas a hacer reposo en agua caliente, etc. A los 9 días yo estaba aquí. Estaba aquí. Yo no me repuse. Yo no tuve el proceso para reponerme. Por eso que hoy día estoy... Recuperación. ¿Cachayo? No solamente estaba aquí. Estaba aquí diciendo los siguientes dos puntos. Es verdad. Yo me replanteo la vida. Voy a empezar a trabajar menos. Creo que hay ciertas batallas que voy a dar y otras que ya no voy a dar. Bueno, corte. Ha pasado un año y no tiene fecha, güey. Y la Raquel igual. No tiene fecha ni siquiera para ir a comprarse ropa. Y la Raquel igual. Y la Raquel... Bueno, vamos a ver cómo llega ahora la Raquel. Exactamente. Ahora la Raquel igual. Yo creo que el escenario para mí es una droga en la cual yo sin esa droga yo me voy a morir. Es que es la adrenalina que genera la previa y cuando estás durante el show, uno se puede subir al escenario con dolor de cabeza, con dolor de guata, con ganas de ir al baño. Cuando te bajó la presión ahora... Y te subes al escenario y se te subió. O sea, te subió. Todo. Todo. Te olvida todo. Bueno, sin ir más lejos, ¿de qué hablábamos la semana pasada a propósito de eso? De que cuando subí la presión estuve complicadita, estuve complicada. Y salí de ahí y me tomé un avión y me vine a Santiago y a las cuatro llegué, llegué a enseñar al teatro, al hotel, no hotel. Y a las ocho y media estaba actuando y después vino otra función y al día siguiente vino otra función. Yo dije, ¿toy hueón o qué? Claro. ¿Qué me está pasando? Dije yo. Ya. Me voy a levantar más tarde el domingo porque me tocaba actuar el domingo. Nada de hacer. Me voy a levantar. A las ocho estaba tomando desayuno, siete y media. No, para encontrar tu esencia. Pero yo te quiero preguntar una cosa que siempre he tenido la duda. Porque tú debes ser muy rico estar en un escenario y que tú hagas algo y que sientas una carcajada masiva, debe ser adictivo. Pero cuéntame una cosa, tú también tuviste el escenario cantando. Es muy rico cantar y que la gente, ves que la gente disfruta tus canciones. Lo pienso por Rafael. Esa es la adrenalina. Es que el escenario es uno, para mí es uno, cantando o haciendo monólogo, o actuando. Es el mismo escenario. Es que yo me subo al escenario para entretener. Claro. No para entrar y contar cosas raras, problemas, porque la gente tiene problemas, la gente va a olvidarse de los problemas con uno. Entonces yo puedo estar muy enferma y digo, tengo que actuar. Yo no puedo salir con la cara y decir, es que estoy tan enferma. No, la gente va con una entrada para ir a verme, para ir a verme y pasarlo bien. Y uno va, justamente, la misión de uno es cautivar, conquistar, llevar a la persona a otro estado. Sea cantando. Se ha cambiado la duda romántica. Se ha cambiado la duda. ¿Tú con el pájaro entretienes? Oye, eso ya son como... Odas penas. Perdón, tres. No, 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 no. El tiene odas penas. A ver. Perdón, Pati. Pati, por favor. No, no, no. Mira. Mira, yo me paro. Me paro con el pájaro. No, no. Te voy a hablar en serio. Guruguru, cuando hago, hago guruguru. Guruguru tiene un encanto. Mira, yo hablo como en tercera persona de guruguru. Sí, sí. Otro. Como Carlos Caceli. Claro. Es que para mí es otra cosa. Claro. Guruguru encanta, cautiva. La gente le tiene mucho cariño. Y es maravilloso lo que se genera. A ver, pero se genera con el pájaro, el sí o con el pico del pájaro. Bueno, en ambas circunstancias. Patricia, ¿de cuándo te pusiste así tú? Sí, perdón. Yo no hubiera sido así. Señora, señora, con todo el respeto, ¿he dicho algo que sea ordinario o indecente? No. El pájaro, ¿qué es lo que tiene? Plumas. Plumas. ¿Qué otra cosa tiene? Cabeza. Pata larga. Pata larga. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué picotea las cosas de la mesa? Con el pico. Con... ¿Pero por qué te vas al tiro a eso? Si hay un montón de alternativas. O sea... Después tú me llamas y me dices... El programa de Días Tu Ordina... Me llama. El programa de Días Tu Ordina. Pero mira, este es el único pájaro porque él tiene un personaje que se mete adentro de un pájaro que ves por el pico. No. Perdón. Eso es verdad. No, no, no. Voy a hacer una aclaración. Eso es verdad. Yo fui al supermercado y había con mis dos cabrón chicos y había uno igual a... Un corpóreo. Un corpóreo. Bueno, tenía como la típica parte por donde miran. Entonces les daba la mano y los niños empezaban... Oye, ¿tú estás mirando por ahí o no? Claro. Y él les daba la mano y no les habla. No, entonces yo le he dicho... Cabrón. Un chesón. Ah, en el caso mío... Bueno, yo hace mucho tiempo que ya no obtuvo para niños. O sea, en el caso no funciona el pájaro. No, si el pájaro funciona porque yo hago muchos comerciales. Ha hecho muchas campañas digitales. Pero ya para gente de la tercera edad adulta que te vio hace por lo menos unos 50 años. No, 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 fíjate porque hemos tenido la ventaja de seguir cautivando generaciones. Eso es importante. Porque nos repiten, porque nos muestran... Te conviertes en un icono kitsch. Entonces, obviamente nuestro público hoy es de los 30 para arriba. Te estoy leseando por aquí. No, sí sé. No te pongas... No, es que yo... No, es que sabes que te pones intolerante. No, no, no. Lo que pasa es que tú te pones hiriente. No. Ofensivo. Es ir jugando. Y eso yo no te lo voy a pedir. Ya, 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 ya. A ti nomás. No, 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 no. Soy yo. Lo voy a pedir al espectáculo, soy yo. Es verdad. Eso es. Por favor. ¿Por qué yo hago eso? Mira, así. Así. Y con los anillos. Ah, no. Me decimos así. Ya. Oye, no, pero volviendo al tema. Sí, yo creo que debe haber una adicción. Sí. Porque uno dice, si tú estás cantando, este es mi sueño, mi sueño, mi sueño. Alguna vez espero cumplirlo en otra vida, si es que hay. Te me parece gustar ser cantante porque tú tienes un estadio para 100.000 personas. Precioso. Cuando se apagan, ¿cachá cuando dicen apaguen las luces? Y todo el mundo con los celulares, tú veis puras luces prendidas. Y realmente está bono así como con YouTube y se... Y pone el micrófono y la gente corea tus... La gente de 100.000 personas coreando tus canciones en Alemania. Y tú naciste en otro lugar. ¿Cómo se traspasan las canciones? ¿Sabes lo que es el patio? Por eso te digo, el escenario es adictivo. Yo he estado muriéndome. ¿Qué pasa? Perdón, lo otro, lo otro, hijo mío. Con la pena más grande también he estado en el escenario. Con la pena más infinita, más infinita. Mi madre muriendo, agonizando en el hospital de Carabinero. Y yo arregló el escenario. Y así. Y bajarte y tomarte el programa. Y cuando estábamos en viña nosotros actuando, mi sobrina estaba muriendo. Fíjate que a mí me tocó actuar el mismo día que falleció mi papá. ¿En serio? Falleció mi papá y yo tuve que... Tenía un show en la noche tomado. O sea, supiste y subiste al escenario. O sea, yo estuve con él en la mañana cuando tuvimos que vestirlo y todo el proceso ese. Y en la noche tenía función. Entonces me dijeron, Claudio, si quiere ir, la levantamos, la cambiamos. No. Yo quiero actuar. Quiero hacerlo porque... Oye, necesitáis. Es algo que necesito. Y tu papá te habría dicho actuar, ¿o no? No, porque mi papá era de otra onda. Pero era como... Papá, aquí estoy. Para ti. Esta función es para ti. Y de hecho lo dije. Esta función para mí es muy especial. Se la dedico a mi papá que hoy día falleció. ¿Cachai? Claro. Y yo lo sube al escenario así. Pero es lindo. Yo lo pasé. Ahora, lo que tiene el escenario, que a todos nos pasa. Cuando tú subes, obviamente está un poquito la incertidumbre, ¿no? Esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? La ansiedad. Claro, porque tú sabes que tu rutina es buena, tiene buenos remates. Tú lo sabes. Pero no sabes el público que hay. ¿Cómo va a reaccionar? No sabes qué puede pasar. Entonces uno se sube. En la primera risa es como... ¡Ah! Vamos con todo mierda. Y es maravilloso. Exacto. Porque además es como los jugadores de fútbol. Ya empezás a agarrar confianza. Y esa confianza te hace salir del libreto. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Y hay muchas veces en que el público te la deja rebotando a ti. Te contesta algo que tú dices y te viene hasta que... A mí me pasó, no hace mucho, en el nuevo hotel había una señora que yo estaba haciendo el monólogo. Y de repente, bueno, mi marido cometió varios errores y... Bueno, estuvo casado cuatro veces y yo soy la cuarta mujer y todo lo demás. Y él me dice... Y ella me dice... Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la vieron? Yo me quedo para adentro, güey. Yo me quedo para adentro. Y dije, ¿qué colombiana me está hablando esta señora? Le digo, señora, perdón, con todo respeto, ¿de qué me está hablando usted? Sí, sí, pues me dijo de la colombiana que tuvo. Yo me tras... Mira, me tras papelé y dije, ¿en qué momento este guayón se metió con...? ¡Ay! Yo voy a llegar a la casa. Voy a dejar la manse escoba. ¡Pin, pin, 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 pin! Entonces yo le digo, señora, le digo, perdón, pero... Sí, pues me dijo eso. ¿Usted lo dijo? Entonces la hija le dice... Mamá, no, 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 no. Si eso fue una broma que la pati hizo por TikTok. ¿No es cierto? Que yo dije que había perdido la tarjeta de crédito. Y estaba moretoneado entero. Claro, y que la tarjeta había sido... Hackeada, se llama, ¿no? Sí. En un motel. En un motel. Que había, no sé cuánto, una botella de whisky, había ropa interior que había comprado, etc. Cuando mi marido, un hombre que fue a trabajar a esa hora con su hermano. Claro, claro. En un crimen lo que hicieron con él. Porque... Dos millones de pesos la tarjeta. Sí, vos. ¿Y cómo es posible que hagan eso? Y si ya te queda, señora, se lo creyó. Oye, y ese señor del cual estás tú hablando, ¿es la misma imagen que vimos desfilar por atrás? De él. Lo mismo, ¿ah? De él estamos hablando. Ah, perfecto. Quiero pedirle medio segundo. Solamente medio segundo. Y tampoco. Porque tenemos un auspiciador, patita. Sí, por eso. Tenemos un auspiciador que de verdad merece que le hagamos las menciones así, pero las mejores del mundo. Como todos los que tenemos en el programa. ¿Tú sabías que, atención, organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas? Bueno, comienza hoy a organizarte con el especial Renovación de Sodimac. Visítanos y descubre las mejores tendencias y productos para renovar y ordenar tus espacios de tu casa a un precio irrepetible. Atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño, cocina, pisos y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Estamos tan contentos con Sodimac de que sea parte de nuestro programa. Démosle un aplauso. Sí, démosle un aplauso. ¡Bravo! ¡Maravilla! ¡Bravo! Es tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TV+. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. El Festival de la Canción llega a TV+. Comentando en vivo y en directo el lado B del Festival. Todos los detalles, lo que no se vio. Hay problemas de sonido. ¿A dónde? Ahora empezaron a pifiar. Yo creo que el monstruo esta noche se manifiesta con ella. Viernes 23 de febrero, a las 6 y media de la tarde. Porque TV+, está en pleno Festival de Viñas del Mar. Tenemos móviles desplegados. Solo por TV+. El mismo color de la mesa. Nuevo, lo encontré en la caja. Maravilloso. Patito, estamos al aire. Bueno. Josito, quiero contarles a todo el mundo que desde siempre los productos Super Cerdos han sido parte de mis asados. ¿En serio, Patita? Bueno, en los míos también siempre están presentes porque su sabor y calidad, más su variedad, no tienen comparación. Por eso todos los días son perfectos para parrillar con los productos Super Cerdos. Así pues. Entonces mañana mismo vamos a hacer un asadito, Pati, porque este verano sigamos sumando historias en tu parrilla con Super Cerdos. El sabor que alimenta siempre. Sí, exactamente. Muy bien. La gana, Jorge. Es muy buena. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué va? No sé, a mí me mandó el director. Y el leo, tengo el tandeo que él manda acá, ¿no? No sé, el segundo. Cuéstele, cuéstele, cuéstele la anécdota. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No se vaya. Pero un ratito. No, no, no. Oye, esto es un aporte. No. No, está bien. Chau, Dios. Compadrino. Mucha, que era buena la idea, que era buena la idea. Mucha, que la, te habría sido bueno tenerlo. Sí, estábamos tan recheteñados. A mí, yo quería revivir ese momento que decía, ¿cuándo se casan ustedes? Ah, vamos, 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 vamos. Era buena esa. Sí, ya. Qué bueno que te dijo. Oye, vamos a estar los tres, ¿no? Ocho días estamos los tres, sí. Oye, espéranos allá, porque vamos a llegar a la piscina con todo. Sí, sácale la hojita. Eso. Sácale la hojita. Sácale la hojita. Y tenís que cambiar la espolleta esa, ¿sabís? No te crucís por la cámara, hombre, por Dios. La puta que... Da la vuelta, da la vuelta. Sálame, salame por ahí, salame. No hay problema. Caballero, salga. Caballero, caballero, ayúdenlo. Caballero. Qué linda. Después le seguimos con tanto. Sácalo, sácalo. Oye, porjito, te felicito. Paciencia, perro, paciencia. Oye, viste, dijo que tenía que tener paciencia contigo. ¿Viste? ¿Tenía que tener paciencia contigo? No, 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 no. Conmigo, no. Con paciencia. Venga, no. Es un distante. Viste que soy vaca. Conmigo, no. Conmigo, no. Es un distante. Yo dije, paciencia tiene la pati. Ustedes no lo escucharon. Ah, ya, ya. Viste, pati. Qué paciencia tenía. Yo le defiendo. Yo le defiendo. Qué paciencia. Oye. 37 años. Es de verdad el tema. Te quería preguntar por lo de Alandelón. Fíjate. Ah, sí, sí. Él tiene una enfermedad. Mira, yo... ¿Qué tiene Alandelón? A ver, no sé exactamente lo que tiene, pero lo que yo te puedo decir es que era un hombre que fumaba no sé cuántas cajetillas diarias. Por ahí vamos. No sé si por ahí vamos. Pero fumaba como demoniado. Pero ¿cómo podría describir? Es que puede ser como lo que tiene... La Celine Dion o la que tiene... ¿Cómo se llama este loco de la película? Bruce Willis. Bruce Willis. También. Bruce Willis es más... Es de cabeza. Es de degenerativo. También es de degenerativo. Bueno. Pero él solicitó la eutanasia. Él pidió la eutanasia. Dime una cosa, Pati, como para generar un contexto. Ahí dice, el difícil presente del actor francés Alandelón solicitó la eutanasia mientras sus hijos están en una batalla legal por su herencia. Más encima, acá es cuando, bueno, viene todo el tema... Ay, qué terrible. ¿Cómo podrías describir Alandelón? Yo te puedo decir porque era el actor que uno quería ver siempre. Porque era un mino, mino, mino del verbo rico. ¿Como un Brad Pitt de hoy? Maravilloso. Un hombre con un perfil... Era contemporáneo con la contentura de Sofía López. Correcto. La Sofía López. Sí, entonces eran íconos, símbolos. También es impactante verla a ella. Oh, maravillosa. Yo la vi. Eso es un tema que da... ¿En qué sentido? En que el ser humano se acostumbra a la belleza. ¿Ok? Se acostumbra a la belleza. Se acostumbra a verle la cara hermosa Alain Delorn. Porque era perfecta la cara. Se acostumbra a verle la cara hermosa que tenía la Sofía López con esa boca, esas cejas, esos ojos. Y no acepta el envejecimiento. O sea, cuando tú dices qué horror, qué espanto. No, pues si todos vamos para allá. Pero es distinto cuando la persona no es tan agraciada. La gente dice oye, está viejo, pero no está tan mala. Fíjate que no está tan mal. Está viejo, pero no está tan mal. Mira, está blanco en cara, está arrugado. Pero, pues, el impacto es menos. El impacto es menos. No, que cuando tú la Sofía López con la edad que tiene impresionante, está estupea. ¿Cuánto es la Sofía López en el día? Sí, no, pero ¿80 y tanto? Hasta hace un poco tiempo atrás. Debe tener unos 85 años. 85 años. Por lo menos. La Rafaela antes de fallecer. No, pero es que la Rafaela es, a ver, es que la Rafaela Carras se mantenía a la raja porque la vieja tenía un ejercicio cantando y bailando. Entonces, su cuerpo se mantenía. Pero yo vi a la Sofía López hace mucho que me llegaron unos videos de... ¡Chu! Ah, se nota. Sí, corta. Sí. Oye. ¡Pero por favor! Mira, Patti. ¡No! ¿Cómo ha nacido la historia amorosa de Alain Delon? La Romy Schneider. La Romy Schneider. ¿Eh? Con la Romy Schneider. ¡La Romy Schneider! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué lindo hombre! Perdón, ¿cuántas mujeres habrá tenido? Perdón, la Romy Schneider fue la que grabó El Último Tango en París con Marlon Brando, ¿no? Creo que sí. Perfecto. Bueno, cuando quieran hacemos un comentario de cine, ¿eh? Bueno, a la Romy Schneider se le murió a su hijo en una reja. El niño se trató de pasar por una reja y se resbaló y se enterró en los fierros de la reja. Eso que son así. Sí. Y ahí quedó metido en el... Pero yo no sé si lo de Alain Delon tiene que ver con su adicción al tabaco o tiene alguna otra patología. Mira la boca. Mira la boca. Mira... No. El gallo era perfecto. No, yo con esa boca no me vuelvo el trastorno. Hagan lo que quieran conmigo. ¿En serio? No, haz lo que quieran. ¡Testrózame! ¡Mátame! Oye... Pero se pasó. El gallo realmente era bonito, bonito. Yo viéndolo... Pero ¿sabes qué? Igual es pintoso. Tiene algo a Jorge. Es distinto que nosotros hoy día vemos a Daphne Hoffman. Vemos al Pachino. Sí. Nunca fueron bonitos. No. Fueron feos. Esto tú lo ves hoy día. Viejo. Feito. Pero es lo que siempre vimos. No te impacta tanto. No me impacta. Pero en lo del cine ver a una persona, claro. Por eso que la gente te impactaba con mi vejez. Verlo. Porque yo era hermosa. Porque tú eras, claro. Tú eras maravillosa. Entonces la gente dice ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Un tren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, señor? ¿Por qué Dios es así? 30 segundos. Vamos y volvemos. Lo mejor del verano empieza con un Mestralize. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan esas idas a la playa, a la piscina y a la terraza. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mestralize. El Premium Ice de Mestral. Hablando de esto, de la belleza y todo que puede ser para otro espacio, si es que viene Claudio, lo podemos dejar, si es que vuelve. Sí. Volveré. I'll be back. Si es que vuelve, ¿sabes por qué la era? Dime, guacha, querida. Si tú estuvieras, no voy a hablar por mí, quiero aceptar la pregunta a ti y a ti. Si tú estuvieras en un momento complicado de tu vida, de salud, ¿pedirías la autonancia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si estuviera pasándolo mal, si estuviera sufriendo, si tuviese muchos dolores, si viera que soy un cacho para la gente que me rodea, yo sí creo que podría pedirla. Pero esa decisión hay que tomarla antes. Hay que tomarla cuando uno está con todos sus cabales, digamos. O sea, si el día de mañana a mí me pasa que yo no tengo ni una opción y me quieren mantener conectado a una máquina, me también me gusta. Yo no me atrevo porque capaz que Jorge lo haga así que yo, si yo lo dejo ahora capaz que mañana aplique la autonancia. Al primer día de la clínica. Claro. Señor, ¿usted quiere la autonancia? Claro, no. Pero su marido dice que sí. Su marido dice que sí. Claro. Está con la mano en el enchufe. En el enchufe, no, pero es un tema. Es un tema. A propósito, la mano en el enchufe. Que no se nos olvide lo que estamos hablando porque es serio. Un señor en Estados Unidos, no sé si ustedes lo leyeron, lo vieron. Conectado a las máquinas respiratorias porque en coma. ¿Verdad? Entraba la enfermera, con la enfermera y de repente entraba en coma, 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 coma y empezaban con la rehabilitación, lo sacaban de ahí, se lo llevaban a la clínica, ya se rehabilitaba el caballero, pero mal, y volvía de nuevo a la casa. Pasaba 3, 4, 5 días, 8 días, 10 días, pum, caía en coma de nuevo otra vez. Pero nadie se daba cuenta que la nana al pasar la aspiradora sacaba el enchufe de la máquina. Esto estoy guayando. No te sé. Es tragicómico. Es tragicómico. Sacaba el enchufe, pasaba el aspirador y de repente se olvidaba. Y se acordaba, voy a poner el enchufe de nuevo y el caballero volvía a la máquina. No te... No es que... ¿Qué te vas a hacer? Estoy hablando en serio. Pero es como el happening con Javi. Me reí tanto con esa noticia. Yo te lo juro por dios. Oye, por favor. Sí. Barra nuestra. Barra no. Yo creo que la eutanasia... Espérame, Pati, dame dos segundos. Mira lo que encontramos, mira. Ándate, cabrito. Un vestido a crochet, ¿eh? Sí. A crochet. les digo algo, chiquillos, ustedes están súper, súper pasados de modos. Hay fotografías que son realmente en la raja. Hay una coloría. Realmente en la raja. Y esta ya la habíamos mostrado. Ahí tengo 24 años yo. Sí, Jorge no está acá. Tengo unos que están como estoy con portalilla, con las piernas así. Esa tú la mostraste una vez. No, después con la de la tercera. La de la bikini también, pues ya la he mostrado mucho. Yo te voy a mandar una foto que estoy en Isla de Pascua que ni yo puedo creer que sea yo. Sí, sí. Ni yo. Oye, Pati, ¿en qué época saliste con este vestido? Tiene que haber sido en invierno. 24 años tenía en esa época tiene que haber sido invierno, claro. Esos cuadritos son de lana, ¿no? Todo lana. El tiempo. Que hacían las abuelitas con los restos de... Así fue. De suéter, de chaleco. Impactarte la cintura. Y las pechuguitas. Y todo hecho a mano, a mano. Hechas a mano. Nada. No había ahí, no hay ni nada. Nada. Todo natural. De real. De real. Cero por ciento grasa. Ahora, exceso de grasa. Claro, claro, ¿no? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué nos pasa cuando vemos fotos de nosotras antiguas? Ah, qué rico. A mí me pasa. Yo tenía una pared en mi casa, grande, la tengo, y estaba llena de fotografías mías de... ¡Only! Y varias cosas, de actuaciones, fuera de Chile, pin, 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 de Chile. Ahí había una foto, muy buena. No te olvides que ahí a mí me tomó fotografía uno de los fotógrafos de la revista Vogue para una portada de una carátula de un LP. ¡Ey! ¡Cállate la güey! Entonces, yo la fotografía al mío. Entonces, yo cada vez que subía a la escalera, dale agua aquí, tú, ven. Tú decir, ¿te vas a decir que esa no soy yo? Listo. Y un día, subo, y me quedo, y me viene una cuestión. Dije, no soy la misma. Dije... No, ya no soy la misma de esa foto, ni de esa foto. Llego al baño con él y digo, concha, le vale bombín. Esta güey, es impresionante. Al día siguiente, saqué todas las fotos. Listo. No quedó ni una. La guardé todas y puse un mueble. Lo llené de cositas y al menos... porque me causó un tremendo impacto de ver cómo tú te vas deteriorando físicamente. Porque tú, a lo mejor, tú te vas a costar un poquito más, pero te hayas envejecer igual, aunque hay deporte todos los días, aunque pim, 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 pim. Te vas a envejecer igual. Yo puedo estar un poquito más... A ver. Pero el deterioro... José, mira lo que encontramos. No es tanto. ¡Oh! ¡Samba! ¡Oye, qué dios, pedo! ¿Eres rico? ¿Ustedes? Puta que... Tenía bonita boca. Esa fue cuando bajé con la JCB Green, bajé 16 kilos. No, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. ¿Oye? Tíralo pa' atrás, por favor, no me los tiré al frente, lo único que te pido. Oye. Nada, que le dieron Coca-Cola y ahora está eliminando los gases, la vez. Y me los tira a mí en la... Por favor, te pido. Oye, ese es mi hijo. ¡Le díselo ahí que a la... que sacara el gas. Que sacara el gas. No, sí, yo vi un... Me acabáis de deprimir con la foto, güey. Me deprimiste. 16 kilos. ¿Cómo han pasado los años? Mira, tenía hasta la nariz más finita, ahora se me ha engrosado la nariz, se me han ido cayendo los cachetes. Y te vais de vacaciones, te va a llegar un guatón, chico y peláua. No puedo porque tengo el festival de Talca, así que tengo que bajar de peso en una semana. ¿Cuánto tiempo? Tengo como 8 días. Oye, quiero mandarle... Déjame mandarle un saludo a la gente de Talca. Te mando mucho cariño al alcalde de Talca. Ya. Te mando mucho, mucho cariño. Un beso para el alcalde de Talca, un besito. Muy de acuerdo con la conversación que tuvimos la otra día con respecto a las empresas que visitan los festivales. A los arregnotines. A las productoras. Vamos a estar 8, 9, 10 y 11 de febrero en el festival más grande de Chile. Tiene 150 mil personas por noche. Así que quiero mandarle un abrazo, chiquillo, agradecerle a la fiesta de la independencia de Talca, que tengo el honor de volver a animar después de muchos años. Un abrazo para el grande y para toda la gente. Te quieres mucho ya. Te quieres mucho. Sí, sí. que toda la gente crea que es como el mercado de allá, todo así, oh, la patria abandonada, yo lo veo. Voy a ir a Talca. Oye, vos no te reina respecto a los años. ¿Por qué, señor? No te reina. Sí, no te reina porque también hay cosas tuyas. Mira lo que hay aquí. Mira. Pero espérate. Pero por qué ponen a Charola Pizarro. Perdón. Perdón. Yo fui bastante respetuoso. No. Te reíste de mí. Con la cagada de fotos que me hicieron. Pero, estamos hablando, perdón, esa foto. ¿Quién es esa persona? Esa foto es del año 1986. ¿Eso fue en éxito? No. Eso era en TVN, Festival de la Una. Estuviste en el Festival de la Una. Oye, pero si este cabrón trabajó conmigo desde cada mañana. Yo estaba chico. Y también trabajamos en el recital. Correcto. ¿Hace cuántos años? Muchos años. ¿Pero cuántos? Desde cada mañana fue por ahí por el 82. Muchos. ¡Pero muchos años! ¡Pati! Oye, espérate. Qué impresionante la juventud. ¿Qué te pasa cuando veís la foto? Todos tenemos que, como decía mi abuela, tú joven te vas a morir si no llegas ya abiertos. La verdad, mira, cuando yo... No, físicamente estáis mejoras. Cuando yo... No, ahí está, pero... Cero grasas. Yo me quedé todo ahí. Yo debo haber pesado y 58 kilos. Era pura fibra porque estaba en el ballet. Estaba en el ballet. Pura fibra y... ¿Qué te digo? ¿Qué es eso? ¿Cómo te das toda la dura a la cuestión? No, no, no. Le dais como un buen fiesta. No, no. Es que animaba. Ah, no. ¿Pero qué animabas? ¿El brazo o la gente? También. No, pero le ponía... A lo que me refiero es que el power... El power. Chillo a los 24 esa foto que está en el negro es que está... ¡Ah! ¡Ajale pollito! Saquemos más fotos del baúl porque yo... No, me quiero deprimir. Quiero deprimirme más. Yo también me quiero deprimir, pero por eso no puede ver Raúl. No, que terrible. Y me miro el pelo ahora blanco. Pero mira... Que increíble... Pero mira... ¿Sabes tú? En realidad, a mí, porque tú ya... Yo tengo poco pelo, pero la verdad es que... Bueno... Es po... Mi hermano, mi papá era pelado, mis hermanos son pelados. A mí me queda esto. Tengo 61 años y... Pero físicamente estáis bien, ¿eh? No. Sí. Estáis bien para la cagada, pero usted es alegre, este cabrón. Me gusta, mi. Está como las bolas, pero no importa. ¡Para mí! Yo te tengo vigilado, te tengo vigilado. Yo te tengo vigilado. Ya lleva como 7 gambas en este programa. Ya lo tengo sueldo, ya. Y además, claro, lleva como 10 bolas, lo que equivale a... 700 lucas. Más, ¿por qué bolas tendrían que ser castigadas? La productora castigada. Te incita, te incita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué estás... ¿Qué te pasa? Es que aquí no hay ninguna bola, po. No. Ninguna bola. No. Bola de cristal. ¿Cómo se le dice a la bola de cristal? ¿Cristal? Bola de cristal. Ah, mira lo que hay. ¿Una cristal? Una circunferencia de cristal. ¿Una circunferencia se le dice? No, se le dice bola. Bola. A la bola de boliche, ¿cómo se le dice? ¿Boliche? No. No. Bola. Bola de boliche. ¿Cómo se le dice a la... ¿A la qué? Bolón. 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 Esfera. Bolones. Bolones. ¿Tienes unas litas esferas? Por ejemplo. Mira. ¡Bolón! ¡Qué terrible! ¿Cómo han pasado los años? Tenía la boca grande. Tenía la boca grande, ¿viste? Me pasó lo mismo que a ti. De verdad, mira. ¿Para mirar la nariz? ¿Sabes qué? ¿Qué dice la patria? El efecto de cuando los cachetes empiezan a caer por gravedad, la boca se empieza a achicar. Exacto. Tila y gordura, porque tengo exceso ahora... Fíjate que todo se empieza a caer por la gravedad. Hoy después quedan como con gote melícano. Sí, pues. Sí, hay gente... No, hay gente... Esa era la época en que trabajaba con el mucho gusto. Sí, es aquí el lagarto. Sí. ¿Por qué no mostráis una tuya, Mauro? Oye, ¿por qué no le decía a Mauro que muestre una suya? ¿Pero vos te querís que la gente corte el televisor? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Y que la gente haga una manifestación en las calles? Muéstate una cuando trabajáis. Sí, muéstate una cuando trabajáis. No, pero... Chico, pelado, tatahuaco, feo... Con un pañuelo en la cabeza. Con un pañuelo en la cabeza. Con un pañuelo. Yo lo conocí. ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí. ¿Pero lo conociste cuando estaba en Chile Edición y andaba con la...? No, yo lo conocí. Es que la... ¡Ah! La pati ya me cantó el tiro con la cola. Con la cola, con la cola. Con la jajalaja. Sí. Y vos venís a hablar y vos venís a tirar tallitas. ¡Va! 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 ¡Dios mío! No... ¡Uy! En ese tiempo no te digo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo era yo? ¿Se queja? Pero mira, ese maquillaje porque están... Están jugando con el maquillaje. Ese maquillaje es el que se utilizaba en televisión en esos años. Pero viejo, ¿es por qué un más parecido? ¿O sea... ¿Cómo pueden jugar por el maquillaje sobre un par de ignorantes teniendo a los que están... ¿De qué estamos hablando? No tienen ni idea. Todavía se quedaron... Se quedaron con el panqueño. Con el panqueño. ¿Te acordás? Sí. Jorge Luis Stefano. Oye, de verdad, en esa época, nada que envidiarle a las mejores actrices venezolanas ni mexicanas. Y es más... Extraordinario. Mira, la Mari Pepa, la Mari Pepa, que era guapa, no era tan guapa. Se maquillaba igual a la pati. Espérate, nota el detalle... Dame un medio segundo, Mauro. Nota el detalle del ojo, cómo los tirabas para el lado. Ah, muy gatúbela, tú mariscosa. Ahí estaban mis años de experto en belleza que estudié y me aplicaba yo los maquillajes, etcétera. Mi pelo largo, frondoso. Pero Claudio te acaba de comparar con Mari Pepa Nieto. Lo hiciste. Lo hiciste. Y esta es Mari Pepa Nieto, para que tú veas, porque la comparaste con Mari Pepa Nieto. Por favor, señor director. Ahí está. Venía a Mari... Entonces, ¿para qué crees que me hacen decir eso? ¿Ve? Estás que son giles. ¿Sabes qué, Pati? Es un... ¿Sí o no? ¿Para qué me haces? Es un halago... Sí, por... Es un halago. Un cuerazo, la Mari Pepa, con un cuerazo que no te digo nada. Pero tú también. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué te burlaste? No, porque tú en el fondo le dices que se parecía... Tú le dijiste... Tú le dijiste que subiera esta foto, mira. No, yo no le he dicho nada. Mira, mira, mira. Eso se la mandaste tú. Pati, empieza. Empiezan con el chavo arriba, Pati. Yo sé... Yo sé que tú no tienes... No tienes un pelo de... No, no. Tú no eres inocente. Tú sabes. Tú le dijiste que yo jamás diría algo así de ti. Sí, sí. Jamás. En cambio, este señor... No me metáis a mí. Este señor que está deteriorado, que está destruido la vida al otro mercado, pero mal. Como él... Genéticamente ya viene dañado. ¿Me entiendes? Sí. Él y el otro dañado que están en switch, unos bajitos, flaquitos, que tienen menos culo que un lápiz, ese señor... Ese señor está en concomitancia con él para devaluarte. En cambio, yo, Pati, yo soy súper sencillo, soy súper humilde. No se cae, papito. 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 No vas aquí. No vas aquí. ¡Ay, abuelita! Para que veas que nosotros tenemos confianza. Si crees que yo voy a tomar en cuenta las imbecilidades, las estupideces de estos pobres dos seres humanos que están en el switch. Exactamente. No puedo porque me inteligen... Eso sería atentar contra mi inteligencia. Claro. Y soy tan inteligente que no puedo enganchar con un par de estúpidos. Toda la razón. Y eso que no me ha mostrado la foto de Pablo Galleguillo. No. Necesitaría unir los tres canales para que cumpliera. los tres. Claro. Sí, sí, señor. Por eso nos gustan las fotos de ellos. Exacto. No las ponen y nos ponen a nosotros. No exponen. ¿Por qué? Porque se pueden mofar. Claro, porque tienen el gil que pone la cara. Nosotros. ¿Cachai? No. Y ellos están allá atrás con una guayabera que ya te queda como... Vamos comerciales porque yo en comerciales les voy a decir lo que se merece este par de estúpidos. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMás pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. El Festival de la Canción llega a TVMás comentando en vivo y en directo el lado B del festival. Todos los detalles lo que no se vio. Hay problemas de sonido. ¿A dónde? Ahora empezaron a pifiar. Yo creo que el monstruo esta noche se manifiesta con ella. Viernes 23 de febrero a las 6 y media de la tarde. Porque TVMás está en suelo Festival de Viñas del Mar. Tenemos móviles desplegados. Solo por TVMás. Reduce de peso con Dieplus este potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasa. Porque ustedes saben que en el verano ¿qué es lo que nos gusta? Disfrutar de las comidas ricas los quesos los asados los postres los helados y el infaltable pescado frito irresistible en esta época. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias SNOP y en farmacias del doctor Simi. Muy bien. Ya para el escándalo con viejo. Lo que te puedo decir viejo te lo digo con toque niño creo que tienes el pelo largo y te lo tengo que cortar. Oye dos está mucho mejor que miño. Oye se nota gente más joven gente con el futuro Iván Arena no era que ya no era panelista del programa. Mira ¿sabes por qué? Dice que Iván Arena ya no era para el imperio. Hola ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás? Qué rico tenerse aquí. Ah sigo con los comerciales. Lo que pasa es que vamos a ir vamos a ir a hablar vamos a ir a hablar de ufología. Uy que entretenido. Yo me uno al segmento yo me uno. Tío archivos secretos X ¿cómo eran los marcianos? Se caen las sillas se caen las sillas se caen las sillas y si te caen el viejo no te voy a poder parar te lo digo al tiro. Eso ¿cómo no me voy a poder parar? Como muchas veces no te habéis podido parar en la casa. Parece que este fin de semana va a haber cositas. Es que hablas tan fuerte de que te herís la oreja como un corneta. Pero si me voy a mirar donde estoy. Mira Dime Mira lo que voy a leer. Dice Ha muerto ¿Qué parte murió? Mira el aviso ridículo Ha muerto el olor de padre ¿Has visto algo más estúpido que este aviso? ¿Quién puso esa estupidez? No sé quién No sé si el tontito de Pablo o el tonto pelotudo del director No se refiergan así a mi director Pero por favor Usted está con micrófono Pásele el micrófono para que hable Introducción a los medios uno Ya Hazle el micrófono diga lo mismo pero ahora con micrófono ¿Por qué no se escuchó? No se escuchó ni Tienes que actuarlo Tienes que actuarlo igual Tienes que actuarlo Tienes que actuarlo Entonces yo voy a decirle de nuevo Ha muerto el olor de padre ¿Qué es eso? Tú ¿Qué es esa estupidez? El imbécil del director ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Y Pablo? Mucho cuidado con el director Mi director ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué viejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo quiero mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no me desquí porque se me va a caer en la silla No, no, no Si queremos Queremos saber No, porque Queremos saber la historia de los extraterrestres No, no, no No, no, no Eso da para dos años y no me voy a volver a mamar a mamar porque yo me la mamé Ya se la mamó Y se la ha seguido mamando también Digamos así No, hay mucha oportunidad El relato Le sacan en la cara Le sacan en la cara 25 días no me lo voy a volver a mamar No, pero 25 días No, no 25 días Es un largo periodo Exactamente Es un largo periodo Bueno, Jorge Muchas gracias por la colaboración Jorge Hay que pedirse Así de Jorge Sí, sí, sí Nos vemos Jorge ¡Jorge! Está la cámara ¿Cuántos años tienes conmigo? Sí ¡Sale de ahí! Por favor no te cruces más Oiga Caballero Lo vamos a llevar Caballero Venga, lo vamos a llevar para acá, caballero Vamos a cruzar por aquí Para que no se cruce por la cámara Eso, caballero La plaza está ahí Mauro lo puede recibir Gracias Ya Ahora sí Ya Así no Mira, es que Le pasáis una marraqueta y nos sentáis en la plaza hasta toda la tarde Hasta toda la tarde ¡Feliz, feliz! Oye, no te vengas ahí a reír de mi maniobra Pero ¿Viste cómo agarra a papas? Funcionará De vez en cuando pero funciona Exacto Y ya quisiera ver la experiencia que tiene él en comparación a ustedes No, no, no A usted No, no, no Sí El bullying En esta oportunidad ya no funciona Perdón Perdón Mira, te burlaste a una persona mayor No Sí Y eso no te lo vamos a tener ver aquí en el estudio Eso es verdad Pero no Porque tú te reíste de Iván Arenas No Sí Iván Arenas No hables de Iván Arenas No estará cagao No hables de Iván Arenas No te tiene por qué rey No hables de Iván Arenas Ya Iván Arenas No tiene nada que ver aquí No, tú acabas de burlarte Es que comparaste a Jorge Ya, me tienes mareado Sí Está bueno No No Vuelva Vuelva Déjelo porque el hombre que llevo hace 37 años y ya es lo que me queda y es lo que hay Sí Y te lo tienes que mamar No Así es Exactamente Usted lo tiene que mamar Y él también Sí Exactamente No O sea O sea O sea que los dos Entre los dos Podríamos decir que ambos se tienen que mamar Se tienen que mamar Sí Es verdad Me voy Me voy Me voy O sea O sea Oye Escúchame No hay banco No hay cuenta corriente que aguante ya la cantidad Sobregirada No hay que ser Sobregirada Vieja ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Bueno la gente lo sabe La Pati anda con una silla pegada todo el día Por ejemplo Va al alto la corte Estamos preparando nuestro siguiente musical Súper bueno ¿Cierto Pati? Sí Súper bueno Tengo dolor de guatita ya hasta que hora estamos aquí Ay ya ya Tenemos que seguir porque tenemos otra Tenemos otro tema más Jorge Prepara Iba derivado de ese Que hay un tema en la página cuando usted da la vuelta que habla de del ayer ¿O no? De anhelar de volver el tiempo atrás Pero eso ya lo hablaste una vez en el programa Así que ¿Por qué? Mauro ¿Por qué seguir repitiendo los temas? ¿Sabes lo que pasa? Este caído ya caché Como las pautas a veces no las usamos Recicla temas y los vuelve a meter Para no trabajar Exacto Exacto Pablo Yo quería rescatar algo que tú dijiste recién del olor a padre Esos nombres que le ponen hoy a las cosas como el síndrome del nido vacío ¿Tú tenías ese síndrome del nido vacío? Pati Te pido un favor Perdón Por favor Date vuelta Es que ¿sabes qué? Te caché seco Hace así Mira hace así No Y lo tira para acá ¿Y esto aquí fue así? No Sí Se voló Pero por favor date vuelta para atrás De verdad Dígale Menos que te pasaste Es que tengo el pelo No Sí Es que me vuelvo Yo soy sapo Pero si te caché Vaya ¿A quién le llega? Eso no es de un caballero Saca esa porquería de ahí Te dije que no tomes cosas con gas Es Fátima Aldonado gasificada Gasificada Exactamente Una bebida cola Digámoslo Y se sube Y no hay algo que hacer con él Es como Es caché Es que hay gente Que habla Con un Con un Sí Siempre están como Sí Están así como Bueno Y yo le dije Sí Después vuelven O si no Oye ¿Quién no se tiró Perdón A lo mejor es Chacho Cuando uno era niño Se tiraba un Chacho Con cobalcola Por la nariz Disimulándolo Disimulándolo Sí Uuu Inyectado No porque botaba Y el gas por la nariz No Claro Te lagrimearon los ojos Te lagrimearon los ojos ¿De verdad? Porque pasaba Pasaba con el Con eso El gas Con el gas Ah así nomás Para hacer esta franja Es franja Nunca me la hará Nunca Nunca Mira la pati La pasa Jamás No lo permito Una mujer estoica No lo permito Exactamente ¿Por qué motivo? Exactamente ¿Pero estoica? Pablo ¿Es que otro tema vamos a hacer? Pablo no voy a caer No No vamos a caer Después Viene la señora y alega Porque tú Tú y Mauro Trae gente invitada aquí Que quieren hacer un programa De cosas sexuales Correcto No estamos en esa señora La hemos escuchado a usted Y no haremos más programas Ordinarios Ahora La señora El señor que está viendo el programa Tiene que entender Que hay dos individuos Dos Que nos están llenando La cabeza De cosas ordinarios Que este compadre Está usando Sonopronter ya Ya no es invitado No ¿Ya firmó contrato? Sí Sonopronter para Claudio Es que lo puedo Que no me había fijado Sí Mírele la orejita Muéstrenlo Muéstrenlo ahí Mira Sonopronter ¿Cómo crees que te ha tirado Todas esas barbaridades? ¿De dónde crees que vienen? Dilo señor Dígalo señor Dígalo señor Hay cosas que me Vienen de ti Hay cosas que me sobran Y otras que se me ocurren a mí Las buenas se me ocurren a mí Oye ¿Qué te vamos a tratar? Por ejemplo Ustedes ¿Tú traes alguna vez Propones algún tema Te acabo de proponer Tú Que has venido ya varias veces Has propuesto Porque yo no te he visto Sí Yo he propuesto No te acabo de decir esto Lo que pasa es que a veces Yo propongo un tema Y hago la pregunta Y la verdad que Hablamos lo que tú Hay dos temas que están súper buenos Uno Para que no guateemos Uno Es volver el tiempo atrás Que ya lo hemos hablado varias veces No se puede Y dos Es resolver los asuntos pendientes ¿Ese lo hablaste también? Muy serio Muy serio Ya entonces pasemos Oye Sé lo que quiero Solo tengo claro lo que no quiero No tampoco Tampoco le da la No Tampoco le da la Perfecto No 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 Pero nosotros no podemos opinar No sabemos Yo te veo No me faltan Tú talla nueve Perdón No es que tú no sepas ¿Qué piensan ustedes Respecto a que alguien se pueda enamorar A los setenta Maravilloso Yo lo encuentro maravilloso Es espectacular Yo también lo encuentro maravilloso Sí Bueno Ahí se termina el tema No O vamos a seguir No Te voy a hacer algo Profundizar Yo conozco el caso cercano De una tía No lo voy a nombrar Para que no se sepa Digamos Para que no vean Que me lo contaron Ya La tía de una persona Que yo quiero mucho Setenta y dos años Viuda Cuatro años Viuda O tres años viuda Encuentra un hombre De la misma edad Setenta y dos Setenta y tres Conversan Lo pasan Reto con el otro Tienen ochenta años Cada uno Desde los setenta y tres Que viven juntos Desde los setenta y tres Que viven juntos Con padres Viajan Viajan Por fuera Viajan O sea Tú me decís Que no se puede Si se puede Yo lo encuentro maravilloso Porque yo hoy día Curiosamente Los que se separan A los cuarenta y tanto Lo que no quieren Es vivir con alguien Ambos quieren vivir En casas separadas Por ahí con sus niños Por acá con los niños Estás hablando de la señora Pero tú estás diciendo Es que lo encuentro maravilloso O sea Es que también es parte De la compañía Es espectacular Porque es querer comprometer Comprometerse Yo me voy a vivir Pero que además Esa generación Viene con ese Con ese concepto El concepto de compromiso El concepto de Vivir juntos Compartir Familia Tener paciencia Yo haría exactamente lo mismo Yo me llego Yo te juro Yo me conocería a alguien Me iría a vivir Yo me iría a vivir Hoy día me muero a vivir solo Yo me cuento que El pinchar Mira la palabra que estoy usando Más antigua que la que está Pinchar Mira Escúchame ¿Cómo estás? Escúchame Pinchar Con alguien A esa edad Debe ser fantástico Fantástico ¿Y tú crees que Lo pregunto con respeto No te vayas encima Se van a vivir juntos ¿Y tienen Una vida sexual activa? Ah Qué buena pregunta Yo Y qué pregunta más Pero pensé que me iba a destrozar Pero por favor ¿Quién Me deja terminar? Déjala terminar Es que tú No la dejas terminar Me deja terminar Déjala terminar Está bien Les he dicho muchas veces A ustedes por favor Y quiero que me entiendan En sus casas Exactamente ¿Quién le dijo a ustedes Voy a hablar de jóvenes Que aunque ellos no son tan jóvenes ¿Quién le dijo a los jóvenes Que el sexo es un privilegio Solo de los jóvenes? Mira que bueno Están en el tremendo error Exactamente El sexo es para todo ser humano A la edad que sea Si te la moví La raja Exactamente Y si no te la moví Hay cosas para hacerlo Jorge Si la mujer también tiene cosas Está Francinatra Dín Martín Ahora llegó un Bukele Y llegó un Miley Un Miley El Bukele tiene ¿Y cómo es Miley? Miley tiene una peluca Tiene una peluca Claro Tiene una peluca Tiene una pareja Claro En el fondo es Si Jorge se la puede Yo me quiero meter En tu vida privada Con Jorge Y sus Jorge se la puede ¿Se la puede? Se la puede Y también vamos a hablar Si no Tú te la podés Porque tenés 60 años Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Y tú te la tienes Hasta los 50 50 49 Ok Ok Momentito Déjame terminar Déjala hablar Es que te juro que es desagradable No Desde que le pusieron Eso no ponte en la oreja No 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 ¿Qué hablamos? Del ego de Rafael El ego de Rafael Tiene más ego que Rafael No No Mentira Ya Adilio 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 Por favor Tráiganlo Yo soy Santiago Recupérala No No Recupero Pati Tu potente Vida sexual Allá Muy bien No Si Te felicito Mira Cuando llegas allá A los 73 74 75 No es la misma Actividad sexual Que puedes tener Tú a los 50 años A lo mejor Es más Anda a saber Anda a saber No quise interrumpirte Anda a lo mejor Es más Pero En tu caso Creo que es más Te lo digo en serio Un hombre Claro Le viene la andropausia Empieza a tener menos líbido Pero cuando un hombre Es aviloso Es creativo Si Entonces no requiere Tanto de ciertos elementos Pero utiliza Estos cecitos de aquí Y hace Como voy a decir Eso imbécil Vos te volviste No Si te vuelves loco Dejen de soplar Oye No te voy a No te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir Que es difícil Me dijo La cabeza de arriba Me dijo Así me dijo ¿Quién te dijo? Me dijo Utiliza la cabeza de arriba Me dijo Esto puede ser que no tienen filtro No tienen filtro No tienen filtro Y después Pones la cara Y la cabeza Exacto Somos nosotros Como dijo el señor Eso Entonces ¿Qué pasa? Si tú tienes inteligencia Tienes habilidad Quieres a tu pareja Quieres que tu pareja Lo pasen bien Eres creativo Lo van a pasar sensaciones Esa es la etapa En que vivo yo Hoy día Cada cierto periodo Cada tres meses Más menos Dos meses Pim, pirim, pim, 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 pim Yo me bajo Yo bajo vestida de enfermera Oye Y lo siento Oye Una pregunta ¿Tú te disfrazáis de enfermera? Una sola consulta ¿Tuvieron pirim, pim, pim, pim? Ahora hace poco Porque Jorge pasó hecho mierda Entonces No, no Pasó muy alegre Muy contento Alegre Pero desgastado Bueno Porque la señora Le saca un trote Por eso te digo Cree que todavía tiene 25 No Porque mi tía Todavía tiene esa intensidad Aunque no lo crea Tremendo Tremendo Yo lo creo Yo lo sé Entonces yo Lo estimulo Sí Yo le digo A ver viejo Vamos ¿Cómo estamos? Hop, hop Te voy a poner arriba No, no, di, di Tú llegaste a la casa y decís Jorge, búchate Eso Búchate Lávate todas las pruebas Porque te voy a usar Eso mierda Jorge, excítate Está bien Pero yo Yo le digo que se excite Y busco la fórmula Porque hay que hablar con el cuerpo humano Y no voy a seguir diciendo Porque esto lo tengo en mi monólogo No te lo voy a decir Exacto Entonces puede Hacer cosas Y de repente Pero también Es como así ¿Y qué haces? Siempre listo Siempre listo Como un boy scout Correcto Ahí es donde tengo que aprovechar yo Deme medio segundo Porque eso es como ganarse la lotería Y tú te puedes ganar hasta 10 millones de pesos Sin moverte de tu casa Jugando en www.másjuegosconlotería.c Ya tú sabes Te metes a másjuegosconlotería.cl Pones tu root y contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Si no tienes cuenta creada Pones tu root Creas tu contraseña Y ya puedes jugar Todos los juegos que quieras Y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda www.másjuegosconlotería.cl Vean la pantalla Porque si ustedes logran Lo que estamos mostrando ahora Las tres coincidencias Automáticamente puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos www.másjuegosconlotería.cl Comerciales Y ya seguimos Todos los días de lunes a viernes Tal cual a las 22 horas Así es Capítulos trenos Obviamente por nuestra señal abierta De TV Más Pero después Puedes revivirlo A través de nuestro canal De YouTube El festival de la canción Llega a TV Más Comentando en vivo y en directo El lado B del festival Todos los detalles Lo que no se vio Hay problemas de sonido ¿A dónde? Ahora empezaron a pifiar Yo creo que el monstruo Esta noche se manifiesta con ella Viernes 23 de febrero A las 6 y media de la tarde Porque TV Más Está en pleno festival de Viña del Mar Tenemos móviles desplegados Solo por TV Más Tal cual Es presentado por Die Plus Potente bloqueador de grasas Que favorece La pérdida de peso Super Cerdo El sabor que alimenta Desde siempre Sodimac Renovar tu casa Te hace bien Queridos amigos Queremos agradecerle a Floramur también Que es Floramur Flores para toda ocasión Arroba Floramur Chile Llamen al 998705440 Métanse a Floramur.cl O visiten la tienda Los Domínicos 7550 Si dicen tal cual Les hacen un descuento Patita quería Usted se queda a cargo la casa Mañana si Yo mañana estoy Pero no se olvide que usted se va de vacaciones Yo mañana estoy en Coquimbo No se olvide en el Casino Enjoy El día 10 de febrero estoy en Chiloé En el Casino Enjoy Y el día lunes 12 Lunes 12 Lunes 12 ¿Qué fue? Épo con Cresino Si pero tú te quedas a cargo el programa Yo me quedo a cargo el programa Yo me voy de vacaciones ahora Ustedes vacaciones Si me voy de vacaciones Pero voy a estar el 23 y ya vuelvo activo Espero que la veterana veterana Cuídate por favor Espero que vuelva Cuídate mucho A veces de repente uno por tonteras Apura Que yo me quiero quedar con la pega Yo me quiero quedar con la pega Uno por tonteras Apura Venir a trabajar Quédate un tiempo Si no a partir del lunes El show de Patricia Maldonado Que te vaya bien Te quiero vieja Te voy a contarle imágenes de Talca Gracias amigo Te voy a contarle más que en el festival de Talca Con cariño Vaya 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 Vaya